¡Hola, loco! Eh, viejo, estabas viendo el directo de Anaban, y supuestamente hay un error, viejo, de continuidad en el espacio-tiempo. No, es mentira, viejo, al parecer hay un bug en el sabueso y en el golem, que cuando uno utiliza la clonación, al momento de explotar el sabueso o el golem, los sabuesitos y los golemnitas salen como si fuesen tropas normales, o sea, no tienen uno de vida como cuando están clonados, así que... Permítanme, viejo, pero necesito probarlo, a ver qué onda. Mientras el sabueso se adelanta, loco, vamos a poner el golemnacio y lo clonamos, viejo. Y obviamente en mi otra cuenta... Tengo que ciclar la descarga, de hecho, a ver... Eh, loco, sí salen los golemnitas, viejo, como si fuesen normales. Voy a darle a otra partida para verlo más de cerquita. Ok, loco, ahora sí, voy a poner el sin hueso y le lanzamos clonación, viejo. Mire, 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 mire. Y ahora le lanzo descarga. Salen sabuesitos, viejo, como si fuesen normales.